Estamos saliendo vía satélite de todo el país. Se llama entorchado, esto con eso. Se llama entorchado, esto con lo gratos que está dando. Con tu carro, pero yo tomo cerveza, brindo sin ninguna tristeza por don Eduardo. El semellito de los carros, yo brindo por el Eduardo que lo manda la señora. Para mí, caramba, por favor, mi amigo. Le contesto el miedo, caramba, y cantaba aquí este guaso con la guitarra traspuesta. Le invitaron a comer un picante grato, y luego le salieron por la calle los zapatos. El candelo, maire mía, el candelo, maire mía, llena de amor y cultura. Con gusto y con sentimiento te entrego mi poesía. Te saludo, virgencita. Brindo por los guitarroneros de los que se encuentran aquí, un gran placer para mí. Y en mi brinde me dirijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gracias a Dios que conmigo.